¿Cuáles han sido tiempos difíciles? ¿Cuáles han sido tiempos difíciles? Cuando nosotras llegábamos, que es la prestación más importante para personas en vulnerabilidad de la comunidad autónoma, llegaba a unas 5.000 personas. A día de hoy llega casi a unas 11.000 personas, mucho más del doble. Por lo tanto, nuestro principal interés y responsabilidad es que a pesar de los momentos duros que nos han tocado vivir, el gobierno está aquí para tener esa red de apoyo a las familias. Sí, bueno, de hecho, nosotras no nos paramos cuando tomamos una decisión o emprendemos una acción para mejorar las herramientas que tenemos desde la Consejería de Derechos Sociales. Hemos mejorado y por eso se ha ampliado el número de beneficiarios de la PSI a través de cuatro modificaciones de la ley. Estamos trabajando en la renta de ciudadanía de Canarias, que va a ser una realidad de aquí al final de año. Ahora mismo ya no depende de la propia Consejería, sino de los trámites parlamentarios. Pero nosotros creemos que ya como muy tarde al finalizar el año estará aprobada la ley y ya en el próximo año la gente podrá estar recobrando la renta de ciudadanía, que amplía derechos y garantiza derechos que no estaban siendo garantizados hasta ahora. También contempla cosas como complementar no solo las pensiones no contributivas, que en Canarias somos la comunidad autónoma que más pensiones no contributivas gestionamos. Y como todos sabemos, las cuantías difícilmente te hacen llegar de una manera digna a final de mes, por lo tanto hace falta complementar esas cuantías. Y eso lo contempla la renta de ciudadanía, sino contempla otras cosas como complemento de vivienda, complemento a estudios o incluso complementos a renta del trabajo. Porque sabemos que también en Canarias, y a pesar de los esfuerzos de la ministra Yolanda Díaz y de mejorar muchísimo el salario mínimo interprofesional, que se va a seguir mejorando, ya lo ha adelantado la ministra, o mejorar las condiciones laborales a través de la reforma laboral y hacer que más que nunca en Canarias haya más gente protegida y con contratos mucho mejores, con contratos indefinidos. Aún así, seguimos teniendo una de las rentas por trabajo más bajas de España. Por lo tanto, a esos trabajadores que nosotras consideramos que son trabajadores pobres, y hay que decirlo así con todas las palabras, vamos a complementarles también a través de la renta de ciudadanía. Yo espero que sí, pero ya es que ya no está directamente en mis manos, está en las manos del Parlamento. Es verdad que ya se acabó el periodo de enmiendas a la totalidad. De hecho, a pesar de las críticas, ningún otro partido de la oposición presentó una enmienda a la totalidad. Por lo tanto, tan mal o no sería el proyecto. Ahora estamos en las enmiendas parciales y yo creo que el debate parlamentario y las ponencias se iniciarán a la vuelta del verano. Por eso, no quiero poner una fecha exacta, pero yo creo que antes del final de año ya estará aprobada la renta de ciudadanía. Bueno, la situación de la dependencia ha avanzado muchísimo con respecto a cuando nosotras llegamos. Y esto ha sido gracias al esfuerzo que ha hecho este gobierno de poner como prioridad el mejorar los datos. En este sentido, hemos incrementado la plantilla, el personal que tramitaba los expedientes, y también hemos mejorado la eficiencia en la gestión a través de una mejora en los aplicativos y en la tecnología que se aplicaba en la gestión de los expedientes. Y eso ha tenido al final su traducción en que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2019, se atendía a unas 4.000 personas y ahora que estamos en agosto del 22, los datos nos dicen que en lo que va de año hemos atendido a más de 10.000 personas y todavía quedan meses por delante. Por lo tanto, antes en Canarias se tenía olvidada, se tenía relegada a las personas dependientes y a día de hoy nos preocupamos por atenderlas y eso se está notando en los datos. Que todavía no nos conformamos con este trabajo y que queremos ir mucho más allá, pues por supuesto. De hecho, lo que esperamos es una nueva incorporación de personal del plan del choque para seguir mejorando aún más estos datos. Pero bueno, no solo incorporamos personal, sino que mejoramos la gestión. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho este verano? Para seguir con unos datos buenísimos también en estos meses de verano, que hay bastante personal de vacaciones y demás. Pues tomamos la decisión de decirle al personal que les pagamos horas extras a las personas que voluntariamente quisieran trabajar durante estas fechas. Así ha sido. ¿Y qué hemos tenido finalmente? Pues que en el mes de agosto hemos tenido los mejores datos de la historia de dependencia de la comunidad autónoma. Es decir, es que ya no es solo una cuestión de incorporar personal y de mejoras tecnológicas, sino de saber gestionar mejor de lo que lo hacían antes. Hemos avanzado muchísimo. Primero, porque hemos logrado extensionar el sistema gracias a la agilización de los decretos de mayoría de edad de los chicos. Ya la comunidad autónoma alzó la voz para decir que había un grave problema en la detección de las personas adultas que terminaban en centros de menores. Y además esto era muy preocupante porque no pueden convivir adultos con menores de edad. Esto se ha mejorado mucho y ha logrado aliviar esa carga de nuestro centro. Pero también alzamos la voz para decir que las comunidades autónomas que somos fronteras o receptoras no nos podíamos cargar a nuestras espaldas toda esta responsabilidad y que necesitábamos corresponsabilidad del Estado. Hemos trabajado cerca de dos años con el Ministerio para un protocolo de corresponsabilidad con el resto de comunidades autónomas y así ha sido. Por fin se han visto los frutos de este trabajo. Y las demás comunidades autónomas, gracias también a la coordinación y la intervención del Ministerio, se han corresponsabilizado en el traslado de 682 menores de Canarias a otras comunidades autónomas. Hasta ahora había sido testimonial en todos estos años que nosotros hemos estado al frente tan solo y gracias a la voluntad de otras comunidades autónomas habían salido en torno a 200 chicos, pero ya en el próximo año tenemos el compromiso de 682 menores que se han trasladado. Un número muy importante y además en paralelo el que también se haya aliviado pues la población de estos centros de menores al decreto de mayoría de edad nos hace tener pues una garantía de poder atender a la emergencia que cuando siguen llegando, porque los chicos van a seguir llegando, porque Canarias no ha cambiado su localización geográfica y ni le va a cambiar y porque las circunstancias que hacen a las personas moverse siguen vigentes, pues vamos a poder atender a las personas que sigan llegando. No ha tenido ningún tipo de consecuencia, más que romper lo que venía siendo el papel que jugaba el Estado español en el conflicto del Sahara Occidental, finalmente pues una parte del gobierno del Estado, porque no todo el gobierno de coalición estaba de acuerdo, de hecho el partido con el que yo me siento identificada, que es Unidas Podemos, no estaba de acuerdo con este posicionamiento, ha cambiado toda la estrategia geopolítica en cuanto a este asunto y no ha servido para nada porque a nadie se le esconde. En las últimas semanas el número de llegadas de pateras ha sido el habitual. Primero, a mí no me gustaría lanzar el mensaje de criminalización de la persona migrante porque yo creo que son situaciones excepcionales en las cuales una persona migrante comete una ilegalidad como la puede cometer cualquier ciudadano español y que además las propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dado las estadísticas y se ha visto como no ha subido, sino al contrario ha disminuido la criminalidad en Canarias a pesar de una llegada muy importante de personas migrantes. Nosotras estamos trabajando un plan de integración de las personas migrantes, lo estamos haciendo con un convenio a través de la Universidad de La Laguna para trabajar ya no solo en atenderles en la emergencia, sino también facilitar la convivencia de nuestra ciudadanía con las personas que migran y que hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que migran a Canarias no entran en patera, entran en avión, que también es importante decirlo. Creo que en un momento donde somos especialmente conscientes de lo que supone la crisis climática que estamos viviendo, debemos dar respuesta y ponernos manos a la obra para disminuir las consecuencias que pueden tener sobre nuestro territorio, sobre nuestro medio ambiente, pues la explotación turística. En este sentido, hasta el momento hay quien se ha beneficiado de nuestros recursos naturales y humanos y económicamente, y el pueblo canario no ha obtenido ningún tipo de contrapartida en este sentido cuando se están deteriorando no solo nuestros servicios públicos, sino también nuestros recursos naturales. A mí me parece que es de lógica aplastante que el pedirle a un turismo responsable, a un turismo de calidad que co-participe en que esto siga funcionando y que podamos tener una Canarias con futuro, no va a revertir que los turistas sigan llegando. De hecho, hay muchísimas experiencias a lo largo y ancho del planeta, en ciudades que tienen un volumen importante de recibir turistas, y a pesar de tener la ecotasa, eso no ha cambiado. Ciudades como Roma, como París, como Lisboa, como Barcelona, las Islas Baleares, si queremos ir a un archipiélago como es Canarias, y que a pesar de tener la ecotasa vigente, siguen recibiendo un número importantísimo y un volumen importantísimo de turistas. En Baleares, por ejemplo, se empezó con una ecotasa con una cuantía pequeña y al ver que ha funcionado también, incluso se ha incrementado la cuantía y a pesar de incrementarse la cuantía, no llegan menos turistas, sino llegan más turistas y además, por lo que nos han trasladado los compañeros de Baleares, han podido comprobar que además esos turistas que llegan ahora gastan más que lo hacían los de antes. Es decir, dirijámonos a un turismo de calidad que respete nuestra tierra y respetémonos nosotros primero para que los de fuera nos respeten. En el Consejo de Gobierno tenemos muchos aliados. Sé que hay fuerzas políticas que llevaban también la ecotasa en su programa electoral, como la hizo Podemos. Es verdad que fue Podemos el que puso sobre la mesa del pacto, porque el pacto recoge la ecotasa. Fue gracias a la inclusión que hizo Podemos de la ecotasa en el pacto de gobierno, pero tenemos aliados. Nueva Canarias está muy a favor de la ecotasa. El Partido Socialista también se lo plantea como una herramienta de futuro. Agrupación Socialista Comer ha sido más ambigua. Dice que no lo ve con malos ojos, pero que no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Nunca ha sido el momento. En esta comunidad autónoma lleva muchos años posponiéndose este debate. Nosotros entendimos durante un momento, y fuimos creo que bastante responsables como partido político, entendiendo que a consecuencia de la COVID hubo un cero turístico y que golpeó al sector y que se tenía que reponer, pero ahora que estamos teniendo cifras récord en llegada de turistas y datos mejores que los que teníamos pre-COVID, creo que ya es el momento. Esto, como le decía antes, no tiene por qué ahuyentar al turista, sino que el turista vea que en Canarias nos preocupamos por conservar nuestros espacios naturales protegidos, por ejemplo, por emitir menos emisiones de CO2 a la atmósfera, por utilizar energías limpias, porque la ecotasa, el fin que debe tener este fondo es incentivar, por ejemplo, el dejar una huella menor de nuestro paso por la tierra. Y en este sentido, pudiendo, por ejemplo, reducir las emisiones ilegales de residuos que se están haciendo a nuestro mar, sería una ventaja. Hay que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, si nosotros dotáramos a los cabildos insulares de fondos para poder realizar esta acción, seguramente no tendrían ningún problema. Yo creo que trabajarían de la mano con la comunidad autónoma. Y si pudiéramos seguir incentivando la implantación de energías renovables, ya no solo de autoconsumo, sino también en los propios establecimientos turísticos, invertir en que sean más eficientes energéticamente, pues yo creo que no es mala idea e incluso va a beneficiar al propio sector. La verdad es que tenemos muchos acuerdos y no hemos tenido grandes discusiones dentro del seno de gobierno, a pesar de ser cuatro fuerzas que nos calificamos como progresistas. Pues la verdad es que los acuerdos han sido mayoritarios. Por supuesto, tenemos nuestros disensos, por ejemplo, ahora mismo hemos puesto un tema en el cual puede haber un disenso, que es la ecotasa. Pero en general nos hemos ceñido mucho a ese pacto que firmamos al iniciar la legislatura y hemos intentado que esas acciones que recogía ese pacto salieran adelante. Luego hemos pactado esos disensos. Por ejemplo, Podemos desde un inicio estaba en contra de que saliera adelante el puerto de Fonsalía y lo hizo valer que nosotros, como había socios que sí, que estaban de acuerdo con esa inversión, nosotros hicimos valer que eso no podía entrar en el pacto porque nosotros íbamos a defender nuestra postura con esta y con otras cosas. Pongo este ejemplo, pero con otras muchas cosas. Entonces creo que el pacto tiene futuro y que si dan los números se va a reeditar este pacto y creo que es importante la presencia de Podemos y sobre todo un Podemos fuerte, porque yo creo que cuanto más fuerte sea Podemos, más progresista va a ser el pacto. Está claro que quien da el peso mayor de progresismo o de izquierda o de política de izquierda dentro de este pacto, está claro que es Podemos. Sí, yo la verdad que con el trabajo que he tenido en la consejería, que no es fácil porque era un reto importantísimo. La verdad que esta siempre, y lo digo, había sido la consejería patito feo del gobierno de Canarias y hemos tenido que dar un cambio importante en la consejería para que las cosas empezaran a cambiar. Pues he tenido poco tiempo para dedicarme a lo orgánico, de hecho yo fui secretaria general autonómica de Podemos y decidí no desarrollar ese cargo para centrarme en mi trabajo dentro de la consejería. Por lo tanto, no me he sentado, por así decirlo, seriamente a pensar qué papel voy a jugar de cara al futuro. Que para mí sería un honor continuar, por ejemplo, al frente de la consejería para ponerme al servicio de la ciudadanía de Canarias. Pues claro que sí, pero sin embargo, ahora mismo no estoy pensando en ello. Es verdad que el otro día tuvimos justo el consejo del secretariado estatal de Podemos en el cual nos vamos a organizar para poder seguir trabajando por la ciudadanía y eso solo se hace revalidando la fuerza que tiene dentro de los gobiernos y para eso tienes que pasar por un proceso electoral. Y ahí sí que fui más consciente de que ya la legislatura se está agotando y me voy a tener que decidir. A mí me gusta mucho el ámbito municipal. No voy a engañar a nadie si lo digo. De hecho, cuando fue la primera vez que me presenté a una institución, mi primera opción hubiera sido esa. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias de la vida y en un debate que mantuvimos en el seno de la organización, se decidió que podía jugar un papel mejor, según mis compañeros, en la comunidad autónoma. Yo, a mí, por así decirlo, me sigue pareciendo muy atractivo el ámbito municipal, pero también durante estos años que he estado en el ámbito autonómico, he aprendido también a querer mucho lo que se puede hacer desde el ámbito autonómico. El poder legislar, el poder crear nuevas herramientas que cambien la vida de la gente, a mí me parece que es muy efectivo y eso a lo mejor no se puede hacer en un ámbito municipal donde sí que tienes ese mayor contacto con las personas, que es lo que a mí me gusta del ámbito municipal, de ser esa puerta de entrada a la ciudadanía, pero a lo mejor pierdes ese poder de legislar. Entonces, bueno, yo estaré contenta siempre que yo entienda que puede resultar útil. Cuando yo vea que ya esa utilidad la dejo de tener, me iré a mi casa. De hecho, sinceramente, yo soy una firme defensora en que al paso de las personas por política hay que ponerle unos límites. Era algo que Podemos lo dijo desde su inicio y yo sigo creyendo en esto. Probablemente no voy a asegurarlo de una manera decidida, porque nunca sabes cómo pueden cambiar las cosas, pero a mí me apetece mucho también volver a hacer política, pero fuera de una institución. Es decir, volver a mi vida normal, a mi vida cotidiana y seguir haciendo política, porque voy a seguir haciendo política, pero desde fuera de una institución. Es importante generar ilusión en esta ciudad, que es tan importante para el archipiélago canario. Es, bueno, contando con la doble capitalidad, pero es la ciudad más importante del archipiélago, donde viven más personas y con un peso importantísimo para Canarias. Creo que durante un tiempo las personas que representaban a mi fuerza política en el ayuntamiento de Las Palmas no iban en la misma línea en la que íbamos las compañeras de otras instituciones, como el Cabildo, como la comunidad autónoma o como el gobierno del Estado. De hecho, esas mismas personas, yo creo que también lo entendieron así, porque ellas mismas tomaron la decisión de irse del partido, han presentado un nuevo partido y se dieron de baja de Podemos. Por lo tanto, yo creo que en eso estábamos de acuerdo, ya no representaban los valores y los principios de Podemos. Y sí que quiero que haya un equipo que lidere el proyecto en esta ciudad, como lo estamos haciendo también en la comunidad autónoma. Si voy a ser yo la que lidere ese proyecto, pues lo vamos a saber en breve, en un par de meses. Pero bueno, yo estaría feliz, tanto desarrollando el trabajo que estoy haciendo ahora mismo en la comunidad autónoma como consejera o como diputada autonómica o en el ámbito municipal, que también me gusta mucho. No es ajeno al resto de fuerzas políticas. De hecho, pudimos ver lo que pasó en el seno del Partido Popular Estatal hace escasos meses, que parece que se ha olvidado, pero con auténticas luchas encarnizadas dentro del propio seno de la organización. También el Partido Socialista lo vivimos, incluso en la propia persona del que a día de hoy es presidente del gobierno del Estado. Por lo tanto, creo que se da en todas las organizaciones políticas, porque las personas tenemos distintas sensibilidades, pensamientos distintos, y a veces se confrontan dentro de los debates internos que tenemos. Creo que el problema que ha tenido Podemos es que muchas veces ha habido personas que en lugar de usar los cauces internos que tenemos para resolver esos problemas, han utilizado otros medios. Creo que ese es un problema importantísimo que ha tenido mi organización política y que ha hecho que la gente pensara que estábamos más centrados en esas peleas internas que en el trabajo que veníamos a hacer. Y nos ha hecho mucho daño. Afortunadamente, creo que esta es una etapa superada. Ahora, por ejemplo, aquí en Canarias se ha materializado algo que hace muchos años era evidente, que aquí había unas personas que actuaban al margen de las decisiones que legítimamente habían votado los inscritos e inscritas de Podemos. Ahora ya, por lo menos, ya sabemos que están fuera. Creo que eso va a ser bueno. Y lo mismo ha ocurrido en estatal. Creo que ahora mismo vamos a presentarnos a unas elecciones en las mejores circunstancias, porque estamos más cohesionados y más unidas que nunca dentro de la organización. No solo en Canarias, sino también a nivel estatal. Una responsabilidad importantísima. Yo formo parte del Secretariado de Estado, es decir, del órgano estatal, del Consejo Ciudadano Estatal, que un poco toma las decisiones del día a día de Podemos. Y bueno, ahora el reto más importante que tenemos por delante es intentar continuar haciendo política desde las instituciones, cambiando la vida de la gente, como hablábamos antes, desde las instituciones. Y para ello se requiere pasar por un proceso electoral. El que se haya pensado en mí, pues para coordinar todo este proceso con el resto de compañeros que han sido nombrados y a los cuales admiro, pues me parece primero una responsabilidad importante, pero segundo, me apetece. Me apetece porque sigo creyendo en este proyecto político, sigo creyendo que Podemos es una herramienta de cambio político y que a pesar de que actores muy importantes de este país hayan intentado acabar con nosotros de todas las formas y maneras posibles, hemos sobrevivido. Y eso ha sido gracias a que tenemos musculatura, a que hay mucha gente que cree en nosotros, que hemos visto otro bluff, como es el de Ciudadanos, que claro, cuando tú ensalzas o enalzas una fuerza política que bajo su base no tiene unos cimientos como era Ciudadanos, pues eso desaparece de la noche al día. Eso no lo han logrado con Podemos, ¿por qué? Porque tenemos una base social detrás nuestra. Las encuestas siempre marcan una tendencia y nosotras siempre hacemos una lectura de estas encuestas para saber cómo debemos redirigirnos también nuestra estrategia, por así decirlo, nuestro rumbo político, si estamos acertando en las decisiones que estamos tomando o no. No obstante, creo que Podemos también en otras ocasiones ha demostrado que esas encuestas se equivocan y que hemos logrado unos buenos resultados a pesar de haberse anunciado que no fuera así. También creo que la ciudadanía debe ser consciente de que nos enfrentamos a un momento crucial de cara al futuro. Queremos seguir garantizando derechos, queremos seguir generando políticas que benefician a una mayoría social o podemos apostar o se puede apostar si no nos movilizamos porque haya una involución. El riesgo está ahí claramente. Yo entiendo que todas las fuerzas políticas tienen ciclo, nosotras no vamos a ser ajenos a estos ciclos, ciclos buenos y ciclos malos los ha tenido el Partido Popular, el Partido Socialista y creo que también Podemos y que a lo mejor no estábamos en nuestro mejor momento, pero creo que hemos llegado a un punto de inflexión, un punto de inflexión en el cual la gente ha sido muy consciente de todo el daño que se le ha querido hacer a Podemos porque eso afortunadamente ha aflorado en las últimas semanas y en los últimos meses y que esto va a traducirse en una mejora de nuestros datos y además que está clarísimo que las propuestas que lanza Podemos en los gobiernos que en un principio pueden ser tomadas incluso como propuestas que algunos tachaban de radicales, de ineficientes o inoportunas luego son las propuestas que al final la propia Unión Europea pide a España que tome o las iniciativas que la propia Unión Europea pide a España que tome por ejemplo en las últimas semanas la intervención de los suministros eléctricos entonces creo que la gente es consciente de esto ve como podemos a pesar del machaque continuo que recibimos por parte de algunos medios actores sociales finalmente tiene lógica y sentido común las propuestas probablemente, miren, ahora hablamos de las propuestas de intervención en el mercado energético pero por ejemplo aquí en la ecotaza lanzamos un tema como la ecotaza y ha generado muchísima controversia ya se está pronunciando la patronal hotelera de Canarias en que la ecotaza no es una buena medida ya veremos si es buena medida o no ayer salió una encuesta en la cual casi el 80% de la ciudadanía que participó en la encuesta que lanzaba un medio de comunicación decía que estaba a favor de la ecotaza en Canarias creo que se han hecho muchísimas conquistas muchísimos avances y que queda aún muchísimo por hacer porque claro, también la fuerza que tú tienes dentro de los gobiernos influye en esa toma de decisiones probablemente si tuviéramos un peso mayor dentro de los gobiernos habría más políticas progresistas y más políticas que se reclamaban en esas calles en el 15M pero aquí tenemos que consensuar con el resto de socios de gobierno pues esas decisiones que se toman y a veces no podemos ir más allá es decir, tan allá como a nosotros nos gustaría no obstante, creo que la movilización ciudadana es importantísima como fuerza de empuje para que sigan avanzando las cosas y yo lo que pediría a la gente es que siguiera haciendo política aunque sea desde fuera de una institución yo por eso recalqué que aunque me apetezca en unos años irme fuera de una institución voy a seguir haciendo política porque yo creo que tan importante es la política que se hace en las calles y en las luchas sociales como las que se hacen dentro de las instituciones